Hola, bienvenidos a Entrenando en Casa, mi nombre es Angie Hara, vamos a realizar un entrenamiento de HIIT, allí vamos a elevar la frecuencia cardíaca, debes trabajarlo del 70 al 50%, bien, vamos a hacerlo de seguido para que eleves tu frecuencia cardíaca, que vamos a hacer una oxidación de grasa, bien, el primer ejercicio, vamos a realizar un salto en rodillas, las rodillas las vamos a llevar hacia el pecho, como lo ven aquí, allí vamos a realizar entre 15 a 20 repeticiones y lo vamos a contar en una sola pierna. Después de este ejercicio vamos a realizar una sentadilla con salto, sentadilla y salto, sentadilla y salto. Aquí vamos a realizar de 15 a 20 repeticiones, la siguiente vamos a realizar una tijera con salto, llevamos nuestra pierna hacia atrás y generamos un salto. Aquí vamos a realizar entre 10 a 15 repeticiones, todo es con máxima intensidad y vamos a hacer unos push ups, perdón, vamos a hacer unos jumping jumps con máxima intensidad. Vamos a realizar entre 20 a 30 repeticiones. Este es un circuito completo que vamos a trabajar, allí vamos a elevar la frecuencia cardíaca, vamos a realizar oxidación de grasa, esto lo vamos a hacer todo de seguido, cuando tú lo realices todo de seguido vamos a hacer una pausa de un minuto, cuando tú realices la pausa de un minuto lo vuelves a hacer, esto lo vamos a hacer 5 veces. Bueno, esta rutina puedes realizarla entre 45 a 50 o máximo una hora, allí como les indicaba vamos a elevar nuestra frecuencia cardíaca, vamos a trabajar full hit, máxima intensidad. Bueno, esto es todo por hoy, recuerden mi nombre es Angie Jara, me pueden encontrar en las redes sociales como Angie Entrena. ¡Gracias!